Somos Radio Noticias Web. Mucha repercusión en el tema de esta semana, que el lunes salió un audio donde Juan Pablo de Jesús decía que bajaba el convenio al honorario del Consejo Liberante. Ayer, en la mayoría de los medios salió la conferencia de prensa que abrió el intendente del Partido de la Costa. Y hoy, por ahí, debe haber llegado el audio del presidente del honorario del Consejo Liberante, el ingeniero Ricardo D'Aubaña, donde dice que lo ideal sería que salga aprobado de manera unánime la firma de este convenio desde el HCD, que seguramente se va a tratar en la brevedad, ¿no? El haber creado la única escuela descentralizada Juan Bucetich de la provincia de Buenos Aires, en el Partido de la Costa, es la única escuela. Hay 30 distritos que tienen en funcionamiento, pero no tienen un edificio como es este, que es el único, puro y exclusivamente dedicado, que sirve para esto. A partir de ahí, generó una cantidad de puestos de trabajo. Y hoy se genera, con lo que vos decís, docente, transporte, vehículos, gente que, a ver, que puede ofrecer algún servicio, por sumarle de alguna manera, a los estudiantes. Ante los mismos estudiantes que ya comienzan a cobrar una platita, y también queda acá. Y cuando salga, el policía va a liquidar en el Partido de la Costa. ¿Qué quiero decir eso? Salvando las distancias que lo comparé con una empresa. Son importantes las empresas nacionales porque liquidan en el país, ¿no? Sus activos. Y en este caso, el policía que salga de acá, va a liquidar en San Bernardo, en Mar de Joven, en Aguas Verdes. ¿Qué quiero decir con esto? Va a gastar. Radio Noticias Web.